Si quieres un refugio tienes mi abrazo Si buscas un camino pongo mi paso Para que caminen con lo tuyo Si buscas primavera te traigo abril Si quieres flores nuevas te cojo mil Para ti eso yo te lo aseguro Es que vivas lleno con sueños Pensando en ti compañera En estos buenos momentos que me esperan Que poco a poco estás haciendo que me muera Un arrebato de amor Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Paso pa' largarte de besos y a pasito lento bailar contigo Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Paso pa' largarte de besos y a pasito lento bailar contigo Seremos dos en este mundo loco y sin medida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh